Hola amigos, ¿cómo están amigos? El video de hoy día. Vine a Brujas. Brujas es un pueblo cerca de, o una ciudad cerca de Bruselas, Bélgica. No hice el video allá donde están todas las casitas, por eso igual las pueden ver por el internet. Sino que estoy haciendo un video acá con esta agüita. Está un poco turbia el agua, pueden ver. Pero que acá anduvimos hoy día en botecitos con agüita hermosa, igual turbia, pero igual el botecito nos llevó por millones de casitas bonitas. Miren, miren qué lindo. Mira, muestra Bombona el puente. Allá, el puente. No soy yo. ¿No soy yo el puente? No. Pero muéstralo. Yo ya estoy toda cansada, hemos caminado más que poquemón con Bombona, que hace caminar a su mamá. Yo hoy día vine con esta blusa y acá dentro de la cartera me traje una polera, por si hacía talors. Obviamente, estaba toda cochina la polera. O sea, Marcela no me la lavó, ¿no? Pero bueno, me la puse igual, me veía re bonita. Bueno amigos, y ahora vamos al tren, porque nos devolvemos a Bélgica. Les voy a subir un video ahora. O sea, Bélgica no, estamos a... ¿Cómo se llama? A Bruselas. A Bruselas. Les voy a subir un video que grabé andando en el barquito, en el tren. ¿En el barquito? Era un barco, ¿no? Un bote. Un bote. Un bote mostrando todas las casillas. Ese video les voy a subir. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué. Se para esta gente a escucharme. Si no me conocen, ya lo han dado en un video maculeado que no es ni inglés ni una hueá. Valor. Debe haber sido interesante mi conversación. Bueno amigos, eso les quería contar. Ahí me veo mejor con anteojos, bajándome la blusita porque es la tía Gel, voy a... Cada día está más gordita. Voy a subir unas fotos ahora, pero quiero mostrarles acá el agua. El agua. Ah, y les quiero contar algo, algo. Las fotos que yo subo, los videos, nunca son fotos chopeados. No. La tía Gel, voy a jamás fotos chopea nada. Son todos verdaderos. Si me veo gordita me veo y si no me veo flaquito me veo. Más la puedo nomás. Bueno, acá es como Amsterdam. Amsterdam es una hueá que está llena de canales, pero acá hay un solo canal, pero el canal es bastante grande. Para que ustedes sepan. Y la bomba me hace caminar, caminar y caminar. Bueno, anduvimos en el canal, así que les voy a pegar este video con el otro video. Para que sigan el otro video, bueno, no dejen de verlo porque es muy interesante. Muy interesante viendo puras casitas del año en la luz. Coco. Y amigos, un beso, os lo dejo. Adiós.